Si ya tiene su entrada de mano, prepárese para cantar junto a él este tema y una batería de hits que hace unos días se interpretó en Argentina, desde donde Paul McCartney llegó hace 24 horas. Hasta ahora su única imagen en Santiago. Desde el aeropuerto fue raudo al hotel, donde sus fanáticos esperan y esperan. La ilusión por verlo es tan grande que no les importa el frío, menos la llovizna. Aunque sea por verlo, las canas, lo que sea, mi ídolo, yo doy todo por él. Quizás una foto, quizás, no viva mucho. Una levantada de mano, un saludo y se vaya, con eso estoy bien. Tal vez salga a pasear en bici, no sé. La música, eso sí, ayuda a pasar el rato. Las botellas de agua y las botellas de bebida, todo tiene que ser lata o vidrio, porque él también es una persona que se preocupa mucho del reciclaje. No siendo el día del concierto, sino días antes, quiere ir a ver cómo está el armado de su escenario, quiere ir a ver cómo está el estadio ese día. Por lo mismo, sus fans, de todas maneras, monitorean los pasos de Paul McCartney. Para algunos, la meta es más grande. Yo quiero tocar la canción con él que se llama Let Me Roll It. Antes de ser su músico, pianista, tecladista, esto sonaría así. Camilo ensaya esa canción con la cual concursa para conocer a su ídolo. Lo mismo quiere Gustavo Camus, tiene cuatro años. Desde Chile. Sabían que me gusta Paul McCartney porque toca muchos instrumentos y mi canción favorita es Tepa. Hemos hablado de que se viene el concierto y vamos a ver a Paul McCartney, aunque lo vamos a ver chiquitito, se le llenan los ojos de lágrimas. No, Paul McCartney, te queda mucho Paul McCartney. Su video está entre los miles que verá Paul y deberá elegir 10. Él se junta con estos 10 ganadores después de la prueba de sonido, afuera de su camarín, los saluda a todos, les da besos a todos, los abraza a todos, conversa un ratito con ellos, luego se toman una foto grupal. Daniel lo alcanzó a concursar, pero de todas maneras verá a su ídolo el viernes. El concierto del año 1993, la primera vez que vino a Chile, trataba de decir, tengo que acordarme de esto toda la vida, pensaba que a lo mejor era la única vez que lo iba a poder dar. Las últimas veces que ha venido, uno piensa que va a ser la última, es un tipo que de verdad es un incansable. A los 82 años, me parece que ese es el regalo y eso es lo que tenemos que disfrutar. Se acerca el momento porque este viernes la gran cita con el público chileno que espera cantar junto a él cerca de tres horas en un estadio monumental repleto.